A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno de Zacatecas proyecta la aplicación de cerca de 268 millones de pesos con mezcla de recurso estatal y municipal, en acciones concretas, derivado de la Cuarta Plenaria Municipalista 2024. Con la participación de las y los alcaldes del territorio estatal, la Secretaría de Obras Públicas participó en la Plenaria Municipalista, cuyo objetivo es generar convenios entre los municipios y el Estado y proyectar obras que representen paz, bienestar y progreso en beneficio de la ciudadanía. Gracias a las facilidades que representa la mezcla de recursos, un total de 22 municipios firmaron su Carta de Intención para convenir con el Gobierno de Zacatecas, con lo que se visualiza la generación de 66 obras a lo largo y ancho de la entidad, lo que generará grandes beneficios entre la población. En relación a los convenios concretados con los distintos municipios, que en ese sentido en la Secretaría de Obras Públicas hemos logrado concertar convenios con 25 municipios para lograr una bolsa en total para el ejercicio 2023 de 241 millones 964 mil 942 pesos, de los cuales el esfuerzo estatal fue de 144 millones 962 mil 134 pesos y el esfuerzo municipal ha sido de 97 millones 2 mil 808 pesos. Uno de los principales compromisos es seguir el impulso al programa de rescate carretero, ya que este rubro es uno de los más lastimados en Zacatecas, por lo que se trabaja en la generación de acciones sin precedentes en la entidad. Dentro de las acciones que se proyectan, destacan 51 obras pertenecientes al sector carretero y 15 obras de infraestructura, diversas, que representan las principales necesidades de las y los zacatecanos en los diferentes municipios. Con la firma de estas cartas de intención, el recurso que se podrá mezclar alcanzaría un monto cercano a los 268 millones de pesos. El Estado dispondrá de cerca de 143 millones y los municipios 125 mil millones de pesos para la generación de 66 obras. Negociar con los distintos municipios derivados de las bolsas de recursos que tienen ustedes y que en muchos casos son bolsas modestas, bueno, pues el gobernador ha apoyado con mayores recursos. También es importante resaltar que nosotros contamos con un laboratorio de calidad certificada, en la cual ustedes también pueden aportar con material en especie. Por último, la responsabilidad de las etapas de ejecución por un cargo de las secretarias públicas. El secretario de Obras Públicas, Luis de la Peña, hizo un llamado a las y los presidentes municipales a acercarse a la propia secretaría para generar estos convenios. Señaló que aún están a tiempo de presentar sus proyectos e iniciar de manera inmediata su cristalización. Con estas acciones, el gobernador David Monreal Ávila refrenda su compromiso de continuar el trabajo de su administración bajo un esquema municipalista, en donde el esfuerzo conjunto se materialice en grandes obras y grandes beneficios para las familias acatecanas.